Te invito el próximo viernes 31 a una masterclass gratuita donde veremos paso a paso para que alcances esa libertad interior y puedas conectar con tu propósito de vida. Entonces daré algunas claves para que desbloquees todo aquello que ya sean heridas, letales familiares, cosas del pasado que nos han bloqueado y que a veces no nos dejan conectar con ese propósito de vida. Después tendremos un reto de tres días donde te anunciaré algunas ofertas y propuestas para que puedas inscribirte. Durante tres días podemos tener esta experiencia. Y hay un link para que hagamos un grupo de WhatsApp donde te esté pasando toda la información. Ahí te puedes anotar y pues eso sería para el Zoom de 40 minutos el viernes 31 a las 8 de la noche. Te esperamos. Gracias.